¡Bomantinos somos señores de esta tierra de los bien! Acá no nos vive en la luna, con las mujeres de Bogantá, las mujeres de Bogantá. ¡Bomantinos somos señores de esta tierra de los bien! ¡Bomantinos somos señores de esta tierra de los bien! ¡Bomantinos somos señores de esta tierra de los bien! ¡Bomantinos somos señores de esta tierra de los bien! ¡Gracias! 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 Vámonos Cholitos Somos huamangatunanteros Vámonos Cholitos Así se canta, así se baila En los carnavales Así se canta, así se baila En los carnavales Somos huamangatunanteros Vámonos Cholitos Somos huamangatunanteros Vámonos Cholitos Llegando al parque, al parque sufre, yo te he conocido. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua, manda tu nante. Llegando al parque, al parque sufre, yo te he conocido. Llegando al parque, al parque sufre, yo te he conocido. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua, manda tu nante. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua, manda tu nante. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua. Kisimichagua, Kisimichagua, Kisimichagua. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua, manda tu nante. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua, manda tu nante. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua. Bofiñabu y Chavis, Kisimichagua, manda tu nante. ¡Gol y andadores de la ciudad! ¡Vive la parola! ¡Gol y andadores de la ciudad! ¡Vive la vida! ¡Chao! ¡Gol y andadores de la ciudad! ¡Vive la parola! 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 ¡Vive la parola